Sin embargo, parece que De Los Cobos no logró la cantidad de firmas que eran necesarias para registrarse. En otros temas, los procesos de transición en las administraciones municipales continúan avanzando. Mañana martes, el alcalde electo de León, Héctor López Santillana, sostendrá una reunión con el tesorero municipal Roberto Pesquera Vargas y el presidente interino Octavio Villazana, aquí en León, para revisar la situación financiera del municipio. Faltan aproximadamente 60 días para que concluya esta administración y tome posesión la nueva. Este domingo, en entrevista, López Santillana indicó que son cuatro gestiones las que le interesan saber por parte de la tesorería. El presupuesto del que va a disponer para cerrar el año 2015, la deuda con la que le será entregado el municipio, los avances del proceso de entrega-recepción y también los criterios bajo los cuales se han tenido también avances en el presupuesto de egresos 2016. La Junta se realizará mañana a las 5 de la tarde y ahí estará presente el síndico electo Carlos Medina Plasencia. López Santillana señaló que debido a la complejidad del tema financiero de la administración pública, serán necesarias varias reuniones para llevar a cabo una puntual revisión de esa área. También agregó que hasta ahora han revisado prácticamente todas las dependencias paramunicipales en cuanto a la estructura que poseen, los resultados que han logrado y los proyectos estratégicos que desarrollan. Señaló que por cortesía política, el alcalde Octavio Villazana lo ha puesto al tanto del proceso de renovación de los consejos del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN y del Instituto Municipal de la Vivienda y MUVI, los cuales serán reconstituidos todavía en la actual administración. Esto dijo ayer Héctor López Santillana. Yo te diría que son algunas centenas de currículums, hay de todo, pero insisto, ahorita el objetivo de la primera parte, uno, es la integración del gabinete. La integración del gabinete, pues no son más de, ahorita como está la estructura municipal, son 17 directores. Entonces, ¿no te presiona de pronto el que tengas? Mira, yo no me voy a dejar presionar. Bueno, Héctor López precisó que será en la segunda quincena de septiembre cuando estará listo su gabinete. Dice que todavía no tiene ni nombres ni perfiles. Falta un mes.